Vamos a tener un programa importantísimo, como siempre, aquí hablando de todo lo que te puede ser útil para tu vida, no solo espiritual, sino para todo este caminar en esta tierra. Bien, ustedes saben que muchas personas no saben, u otras como yo, no sabemos tanto sobre todo lo que está ocurriendo y el peligro que significa para nuestra salud las antenas de telefonía celular, las radiaciones, los campos electromagnéticos y si nosotros nos damos cuenta, todo está armado en este mundo como para que la gente viva feliz y así es, la gente está como feliz con esto de la tecnología, con que todo sea inteligente los pañales de los niños muy pronto serán inteligentes tengo un amigo que me dice, estoy chocho porque ya desde el auto voy prendiendo las luces del living, del cuarto, del otro cuarto sí, es verdad que todo es inteligente, pero todo esto tiene un costo para nuestra salud y es lo que se encargan de ocultar o bien de contar a medias para que la gente siga consumiendo, comprando todo lo que sea inteligente y todo lo que sea tecnología pero todo tiene un costo, no olvidemos que todo lo satelital, si nosotros miramos el cielo si pudiésemos ver, estamos en una red, en una red de campos electromagnéticos pero bueno, yo del tema no sé mucho, sé con pinzas por eso nuestro invitado del día de hoy, que es una persona que sí sabe y mucho, y mucho es Rodolfo Tauzet, Rodolfo pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica es presidente de la Comisión Interamericana de Protección contra las Radiaciones Electromagnéticas es socio fundador de la Sociedad Argentina de Radio de Protección es miembro también del Consejo Constitutivo del Instituto Nacional del Cáncer y de la Academia Nacional de Medicina bueno, evidentemente, Rodolfo sabe mucho para informarnos y para que vos estés prevenido de qué tenés que hacer, en qué situación estamos y cómo podemos protegernos con los teléfonos, con las computadoras y con todo lo que tenemos en casa porque todos los artefactos electrónicos y eléctricos que están en nuestros hogares tienen cierta influencia sobre nuestra salud créanme que estos aparatitos que parecen tan amigos y que nos solucionan la vida en algún punto pueden ser nuestros grandes enemigos si no sabemos cómo utilizarlos y qué cuidados y qué precauciones tomar en realidad, supuestamente avances tecnológicos pero que están acabando con la humanidad o sea, quieren acabar con el verbo, con el habla, con lo humano van a ser individuos, como decía también Braid de Obeid y como decía el padre Castellani van a ser individuos conectados a máquinas y como decía el tentáculo de Satán, como lo llamo Yubak Harari decía, esta es la última generación de humanos Rodolfo Touzet, ¿cómo estás? después de una ardua lucha acá con las líneas estamos, ¿cómo estás Rodolfo? le estamos usando la línea más natural que es el teléfono fijo que es un buen cable, ¿viste? que gasta menos energía y además se escucha perfectamente no hay posibilidades de intromisión de nadie así que bueno te estaba escuchando y tenés razón y además Ugo a veces cuando dice esas cosas dice, bueno, esta persona exagera pero hay un estudio disponible para todos en los Estados Unidos durante la última pandemia ese estudio consistió porque ¿sabés qué? Estados Unidos fue el primer país que arrancó con el 5G en el 2019 el único país del mundo que tenía 5G era Estados Unidos pero obviamente esto fue arrancando despacito había Estados que lo tenían Estados que no Rodolfo, antes de que nos olvidemos le estaba diciendo a nuestra audiencia cuáles eran tres de las formas como poder cuidarnos de los celulares uno es desconectando el geolocalizador desconectando todas las publicidades que llegan al celular y la tercera ¿cuál sería? o segunda bueno, tenerlo si el teléfono está contra el cuerpo hay que tenerlo siempre en modo avión para que el teléfono no emita digamos, ¿no? ahora si vos lográs sacarle al teléfono la emisión y el ingreso de publicidad perfecto ¿viste? pero no es sencillo lo más fácil para todo el mundo es ponerlo en modo avión porque es algo que vos lo haces entras y salís lo pones en modo avión contestas todas tus cosas lees todas tus cosas y una vez que contestaste todo sacas en modo avión sale todo entra todo y listo o sea que en unos segundos vos haces entrar y salir toda la información y lo tenés la mayor parte del tiempo desconectado eso es un poquito la idea ¿no? ¿modo avión? lo que uno no puede hacer con eso es protegerse de las antenas por eso lo que estamos trabajando es para que no haya antenas entonces eso es un poco el objetivo que se trabaje solo con wifi y no con cientos de wifi sino con algunos ahí está eso o sea que eso es lo que hemos pedido por escrito a las autoridades locales y ahora vamos a pedirlo nuevamente así que estamos trabajando porque vos te podés proteger de tu celular pero no podés evitar las antenas que tenés y los satélites que tenés dando vuelta en el espacio o sea eso de alguna manera hay que evitarlo y eso hay que hacerlo vía medidas que toma el gobierno para lo cual estamos tratando de trabajar con la comunidad médica para eso lo cual estamos enviando comunicados a los médicos para que los médicos estén informados y luego trabajar junto con ellos mira tú has dicho en una oportunidad que pareció maravilloso que había un científico presidente de la comisión rusa de protección contra los campos electromagnéticos y que en su libro que se editó se salió a la venta después de su muerte que se llama 5G él recitaba lo siguiente decía con la red satelital no vamos a tener como protegernos estamos envueltos en una red mortal de ondas milimétricas de la cual jamás ya nadie podrá escapar esto es así Rodolfo eso está escrito textualmente como lo decís vos en el prólogo del libro está escrito así y bueno estamos tratando de evitar de que este presagio se haga realidad para lo cual estamos hasta ahora usando las reglas lógicas pidiendo yo estoy hablando con autoridades he pedido una audiencia con el ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires pensamos que Buenos Aires puede ser una ciudad tipo en la cual si logramos las cosas que queremos en Buenos Aires luego se puede desparramar a todo el país y a todo el mundo además estamos trabajando a nivel internacional con otros grupos en Latinoamérica y en el mundo así que porque este tema evidentemente es un tema que requiere de mucha fuerza mucha potencia y entonces estamos juntando cabezas en todas partes bien ahora mira para que los oyentes estén enterados ¿cuál es la diferencia que existía entre las Chernobyl y las radiaciones de ahora de los celulares o sea de las ionizadas y las no ionizadas ¿cuál sería la diferencia? mira en realidad no hay ninguna diferencia porque ambas rompen el ADN entonces el inicio de la acción del mecanismo es el mismo con las ionizantes o las no ionizantes en realidad el uso del no ionizantes es un término de alguna manera que no expresa la realidad porque además en el campo orgánico en el campo biológico no hay uniones iónicas las uniones son covalentes o sea que no se producen guiones ¿no es cierto? ¿me explicas cuáles son esas dos uniones? porque explícame ¿qué significan esas dos uniones? las radiaciones ionizantes y las no ionizantes ambas rompen la cadena del ADN y al romper la cadena del ADN es el primer paso para que luego si esa cadena se repara mal comience un proceso de carcinogénesis ahora el poder de las radiaciones no ionizantes o de las ondas electromagnéticas es mil veces mayor que el de las radiaciones ionizantes repito hay un factor mil entre unas y otras si uno está expuesto dentro de los límites no estoy hablando de recibir dosis cien o mil entonces con las radiaciones ionizantes la gente que trabaja no tiene absolutamente casi ningún riesgo en cambio con los teléfonos celulares vos tenés un riesgo y te voy a dar datos en Chernobyl aparte de la gente que estaba cerca y que sufrió la explosión y la contaminación radioactiva fuerte la gente que vivía en las inmediaciones no tuvo absolutamente ningún aumento de la frecuencia de cáncer ¿no es cierto? y ha habido mucha gente que se ha expuesto a valores altos de 50 o 60 que son el doble o el triple de lo que se permite para un trabajador entonces yo te quiero decir de que por ejemplo todo el mundo ha escuchado hablar de Nagasaki Hiroshima si Nagasaki Hiroshima fue las bombas que tiraron los americanos y que permitió que se hiciera un estudio para ver si había aumento de la cantidad de cáncer y hubo un aumento pero la dosis que recibieron los habitantes de Nagasaki Hiroshima fue entre 10 y 100 y 1000 hasta 4000 veces mayor que la que nosotros en este momento tenemos como límite para el público el límite para el público es un milisiever la gente allá en Chernobyl recibió 4000 entonces en perdón en Nagasaki Hiroshima entonces a pesar de ello hubo un aumento lo cual significó que murieran 500 personas ahora bajamos al otro al otro rubro en Estados Unidos durante la pandemia las ciudades que tenían 5G tuvieron el doble y el triple de muertos que los que no tenían 5G y los que no tenían 5G igual se irradiaban con 4G y con 3G etc o sea que lo que tendríamos que erradicar serían las antenas de telefonía celular y quedarnos solos con el wifi no tiene que haber ninguna antena solo wifi hay un estudio hecho en todo el mundo en 40 países que está publicado está en el comunicado 3 que nosotros hemos hecho los médicos todo el mundo lo puede leer un estudio que se hizo en todo el mundo todo el mundo quiere decir Francia Europa Israel Brasil etc ok y que dice ese estudio en todos los lugares se observó que cerca de las antenas había efectos determinísticos efectos que afectan nuestras células y además mayor tipo de cáncer se cuenta mayor cantidad así que Rodolfo escuché por eso que las antenas no pueden estar ¿qué enfermedades específicamente causan? porque son varias tumores cánceres que sería lo más normal aparte del cáncer fundamentalmente los tumores cerebrales y los de tiroides porque la antena del celular está en la parte ahora en la parte baja y entonces te afecta la tiroides y el de colon y recto por la gente que usa el celular en los bolsillos aparte de eso tenés aumento del autismo tenés aumento de los abortos espontáneos en las mujeres embarazadas que se exponen esto está hecho con una población de mil mujeres embarazadas en California Estados Unidos tenés aumento de la frecuencia y la edad en la cual aparece el Alzheimer el Alzheimer el Alzheimer ahora aparece a menor edad tiene efectos sobre la diabetes tiene efectos sobre la osteoporosis que es lo último que escuchamos que realmente nos pareció aberrante pero además el tema es que te afecta el sistema de inmunológico nosotros tenemos todo un sistema que cuando ingresa algo extraño como puede ser un microbio un virus un parásito el organismo se moviliza y trata de atacarlo y defenderse de alguna manera de anularlo ¿quiénes hacen eso? eso hacen las que se llaman células T o timocitos ocurre que los campos electromagnéticos muy rápidamente a dosis muy bajas inhiben algo que se llama calcineurina la calcineurina es una enzima que tenemos en todas nuestras células y es la que estimula el crecimiento el desarrollo y la maduración de las células T por eso es que de alguna manera cuando hay una pandemia como esta hay más muertos hay más muertos porque tenemos menos defensas y esto es válido para cualquier enfermedad para cualquier epidemia ok o sea que lo que hacen estas antenas de telefonía celular las irradiaciones que emiten es debilitar nuestro sistema inmune estamos más estamos más expuestos a un sistema inmunológico exactamente y unido a la inoculación imagínate mamma mía el nuevo orden mundial se hace un banquete al rolete con las personas que caen como muñequitos que terrible y para el planeta que cuán perjudicial es y cómo podemos detener esto cómo podemos cuidar nuestro planeta de esta radiación estamos en el horno los animales por ejemplo en el caso de las del 5G que tiene ondas llamadas milimétricas porque son de esa dimensión son más afectadas los insectos los animales más pequeños las abejas son realmente una de las especies más atacadas que está disminuyendo su población en todo el mundo hay lugares en Alemania donde ha disminuido el 80% ¿no es cierto? lugares donde miden acá el CONICET también tiene un grupo de trabajo que está trabajando con un poco la población de abejas son muy importantes las abejas porque si vos no polinizás ¿no es cierto? bueno no tenés cultivo ¿viste? de frutas o de cualquier tipo entonces incluso en la India hay un estudio donde se observó que debido a la merma en insectos polinizadores bajó la población la producción frutícola se da cuenta de frutas o sea que pero además de esto uno está diciendo el cáncer el tema es que las radiaciones electromagnéticas no solo producen cáncer sino que cuando el cáncer ya está lo aumentan ¿me das cuenta? aumentan la cantidad esto es una experiencia que se ha hecha con ratas ¿no es cierto? a las cuales se le ha estimulado el crecimiento de tumores y luego a un grupo se lo ha protegido y a otro grupo se lo ha expuesto y el grupo ha expuesto tener el triple o el cuádruple de volumen y cantidad de tumores y agresividad de los tumores o sea que esto es muy importante o sea debe cuidarse la gente que ya está enferma porque esto de alguna manera por varios mecanismos aumenta un poco la gravedad de la enfermedad la persona que ya está enferma mira una de las preguntas que he recibido es Rodolfo ¿cómo uno puede hacer una caja de Faraday casera? todavía se vende todavía se vende el alambre tejido que se usaba para los mosquitos de metal ahora viene de plástico viene de plástico verde pero se puede todavía conseguir el alambre tejido de metal vos con eso de alguna manera puesto en las ventanas en las puertas haces que de alguna manera protegerte de las radiaciones en principio cualquier metal ¿no es cierto? una chapa de cobre o de aluminio ¿no es cierto? de ese que se usa para la comida esto de alguna manera también tiene efectividad el papel metálico hay materiales y hay pinturas que se venden acá no pero en Europa que tienen carbón y vos pintas una pared y de alguna manera esa pared blinda pero lo más sencillo es comprar digamos ese tipo pero es una cosa incómoda Rodolfo el informe que van a presentar que presentaron ¿no? para que se haga una ley determinada ¿qué pasó con ese tema? todavía no tenemos respuesta hay solamente la Secretaría de Medio Ambiente que respondió diciendo de que habían ingresado el pedido y le habían dado un número de expediente pero todavía no hemos recibido ninguna respuesta y lo hemos mandado a organismos nacionales y organismos también de la Ciudad de Buenos Aires bueno hay que insistir y algunos ministerios de algunas provincias hay que seguir insistiendo vamos a reiterarlo la primera nota era informativa era decirle señores no se están cumpliendo las normas señores la OMS pide de que haya un sistema de protección contra las radiaciones electromagnéticas que no lo hay entonces porque la OMS cambió cambió debido a la presión que recibió durante mucho tiempo no actuaban la OMS de alguna manera dejaba que esto ocurriera sin tomar medidas pero bueno hubo una presión grande de la Asociación Internacional de Protección Radiológica de la Organización Internacional del Trabajo y finalmente la OMS sacó un proyecto que está vigente ¿no es cierto? que ustedes lo pueden tener en inglés y en castellano donde dice que hay que aplicar los principios de radioprotección esto es muy importante los principios de radioprotección si se aplican de alguna manera nosotros podemos bajar las dosis en una manera muy importante ¿en cuánto se podrían bajar las dosis? ¿cómo? ¿en cuánto se podrían bajar las dosis si se aplicara esto que usted hace? 100 o mil mil veces o sea hay que hacer por eso ¿sabes qué pasa? que la mayor parte nosotros vos tenés que dar una idea de que la dosis que vos recibís de una antena depende del número de mensajes que esa antena envíe si no envía ningún mensaje la radiación es cero si envía no sé millones de mensajes la radiación es muy grande ¿pero y cómo sabemos los mensajes? y la gran mayoría de los mensajes no son para la comunicación de la gente publicidad son de publicidad el 99% es publicidad que vos la recibís en tu celular diciendo mira tenés una tarjeta garantía ¿cómo medimos la radiación? ¿cómo una persona puede medir la radiación y cuánto más peligrosa es si la cercanía a una antena es estrecha? mira la distancia es naturalmente muy importante porque la dosis decrece con el cuadrado de la distancia o sea si en vez de estar a un metro estás a 10 metros la radiación baja 100 veces 10 al cuadrado ¿no es cierto? si en vez de tener el celular a un centímetro lo tenés a 20 centímetros bueno la estás bajando 400 veces ¿me entendés? o sea un centímetro a 20 centímetros hace que la dosis del celular baje por factor 400 ¿viste? 20 por 20 entonces ¿y con qué medimos? y luego de alguna manera hay equipos hay equipos caros y equipos baratos los equipos baratos obviamente no tienen la precisión ni te permiten de alguna manera conocer cuál es la frecuencia al cual estás expuesto etcétera pero podés tener un elemento que te diga bueno acá hay más acá hay menos acá hay el doble acá hay la mitad ok ¿cuánto puede? ¿cuánto puede? ¿cuánto puede ser? se recomienda tener porque eso se puede comprar ¿el costo cuánto sería? por 15 mil 20 mil pesos podés comprar un detector de radiación en las antenas 5G se planifica ampliar la frecuencia de operación hasta en 100 gigahertz esto se planifica pero hicieron un estudio de cuánto más perjudicial podría ser para la salud del ser humano mira lo que podés observar es los resultados de las mediciones hechas en Estados Unidos durante la pandemia y ahí podés observar que los lugares donde había 5G la cantidad de muertes porque evidentemente la gente recibía más dosis era el doble o el triple ahora ¿qué pasa? el 5G a medida que vos vas aumentando la frecuencia tiene menor alcance y menor penetración o sea no llega tan lejos ¿no es cierto? y además penetra menos a través de algo que vos le pongas en el medio como puede ser un árbol por ejemplo entonces debido a esa circunstancia se aumenta la potencia y en Estados Unidos la FCC y acá se va a hacer lo mismo porque es lo que recomienda el ICNIR multiplicó por 4 los valores límites o sea antes tenías un límite y ahora el límite es 4 veces mayor entonces la gente recibe 4 veces más como mínimo ¿te das cuenta? y además hay antenas tantas y tan 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 frecuentes las ponen en las luminarias de las calles por todos lados porque tenés que tener antenas por todas partes entonces la gente de alguna manera de cualquier lugar que estés está exponiendo mucho a diferencia de las otras antenas donde vos bueno qué sé yo si estás a 500 600 metros lo que recibís es bastante menos acá no tenés porque acá tenés antenas cada 20 metros cada 10 metros y entonces la gente recibe más entonces la respuesta es no es solamente el 5G el 5G como tiene menos alcance hay que aumentar la potencia y al aumentar la potencia la gente recibe más dosis además hay que recordar que el 5G agrega unas frecuencias milimétricas como decís vos 50 o 100 gigahertz pero no deja las anteriores o sea vos recibís lo anterior más lo nuevo y ese mix ese cóctel de alguna manera implica una dosis muy alta corremos menos riesgos por supuesto donde menos se nos activa el 5G quiere decir que hay menos antenas a lo mejor es una obviedad lo que estoy preguntando ¿no? si no sé habría que medir lo que decís vos pero evidentemente si en algún lugar hay 5G en ese lugar seguramente que hay mayor dosis que donde no lo hay por esa razón porque es necesario aumentar las dosis para mantener la comunicabilidad o sea el tema es que si vos te alejas mucho y no tenés suficiente potencia bueno no escuchás o no te conectás esa es la razón por la cual entonces se aumentan los niveles pero esto hay que de alguna manera prohibirlo obviamente que hay que prohibirlo esto también las antenas las radiaciones de las cuales estamos hablando también aumentan el gasto de energía y 10 veces y que provoca esto cuáles cuáles son las consecuencias nefastas que no queremos cuando gastas más energía tenés que quemar tenés que producir más energía y para producir más energía tenés que quemar mayor cantidad de carbón gas este o sea petróleo y eso genera gases de efecto invernadero y eso es lo que de alguna manera está impactando fuerte en el mundo y está golpeando digamos en sequías en algunos lugares incendios inundaciones como tenemos nosotros en este momento una gran sequía en el interior del país vamos a ver de que estos fenómenos cada vez van a ser más frecuentes o sea todo lo que sea este sequía o inundación los extremos digamos son debidos al cambio climático y los científicos piden de que no se suba más de uno o dos grados la temperatura pero va a subir más porque necesariamente los gases efecto invernadero producidos al producir más además esto es algo que no tiene sentido estamos con problemas nosotros de recursos energéticos con problemas de energía y estamos malgastando porque una comunicación inalámbrica gasta diez veces más energía que una cableada como esta que estamos usando nosotros ahora Rodolfo muchísimas gracias vamos a recordar la audiencia yo te mando yo te mandé los comunicados si no te preocupes nos despedimos de vos se nos acabó el tiempo muchísimas gracias Rodolfo Touset que pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica presidente de la Comisión Interamericana de Protección contra las Radiaciones Eléctricas y socio fundador de la Sociedad Argentina de Radioprotección miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional del Cáncer y de la Academia Nacional de Medicina muchísimas gracias gracias a nuestro operador Daniel Martín beso grande Jorge querido nos vemos bye bye chau gente hasta la próxima chau 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 Gracias.